Recuerdo aquellos momentos del pasado Como fantasmas aún me siguen acechando Por eso le digo adiós a mis errores Que me perdonen si rompí varios corazones Soy el plota de mi vida pero soy el secundario En esta vida de engaños y mentiras a diario Hoy le digo adiós a mis problemas y a mis penas Yo rompo esas cadenas que eran como condena Hoy respiro el aire aunque esté contaminado Sigo luchando yo, nunca he abandonado Soy armamento pesado pero a veces estoy equivocado Me creo en estar pero todavía no he despegado Le quiero decir adiós a la falsedad de amistad Le está la mano y te apuñalan sin piedad Adiós a mis miedos, mi ego y mis defectos Porque entre caída aprendí que este mundo no es perfecto Me cuesta recordar aquellos bellos momentos Donde yo me encontraba como el prota de este cuento Pero dije adiós a tantas cosas que no me arrepiento Porque pude apagar ese fuego que me consumía por dentro Lo lamento si yo a veces me porté como un extraño Pero supe valorarme y escalar cada pentaño El rebaño de amistades que tenía lo aparté Y está Dios que les mando Es gracias a sus falsas ilusiones que me hicieron el pasado No se queden preocupados porque ya todo pisado Me despido de esas cosas que en su tiempo me ha atrasado He madurado y he cambiado y encontré significado Nuevos que me han ayudado para poder apartarme De los males que te acechan como arquero con su flecha Ten cuidado si yo voy de una forma muy derecha Pero déjame decirle adiós a todas mis presas Yeah, es el TOTRP junto a Matsuyama 2020 Adiós Yeah Adiós, adiós Le digo a la soledad Adiós, adiós Les digo a todo aquel que nunca dijo la verdad Adiós, adiós Les digo a aquel que alguna vez no hizo un engaño Adiós, adiós Fuck para el que no hizo mucho daño